Ahora tenemos que vaciar todo porque la van a pintar por dentro y para que sea más cómodo para los del taller la tengo que vaciar. Es que está esto lleno de camiones y allí está la furgoneta. O sea, vamos a ver. Ya tengo los muebles cargados dentro de la furgoneta y voy a ir a descargarlos a la nave donde me voy a poner a trabajar con ellos y pues espero que todo salga bien. En fin, no tengo ni idea ni mi padre tampoco de cómo funciona el frigorífico. Como está desmontado ya de la T3 no sabemos cómo van los cables, así que tampoco sabemos cómo van los muebles. Lo que voy a hacer va a ser limpiar todo el establecimiento que está lleno de serrín de otros trabajos anteriores y descargar y clasificar las piezas porque es que está todo desmontado. Como pudisteis comprobar, está todo... es un caos pequeño. Así que se lo va a hacer en este espacio. La T3 no es un cierre. Escolar las piezas y descargas y descargar las piezas en su parte de las piezas. Así que se puede colocar las piezas que más sicuramente y descargar las piezas, las piezas que despiertan en su parte de la pieza y descarga la pieza. Así que ya está listo todo elèce de la pieza y descargarlo. Y ya está listo todo el resto de la pieza y descarga el остан a completado el departamento Llevar la pieza y lescarga un par de la pieza que hubiera más larga la pieza y 3 blantes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Uno de los principales motivos por el cual yo no sé si voy a utilizar este mueble o no, es porque no estoy segura de cómo va a ir la cama detrás. O sea, viene como al lado, viene de fábrica para que este mueble esté detrás y la cama sea pues el sillón que tú lo abres y se convierte en cama. Y claro, se te queda la cama, la verdad. Pero yo creo que yo quepo en horizontal. O sea, me acuerdo que es el fútbol y tal. Yo creo que quepo de aquí, aquí. Entonces lo que yo quiero hacer es poner la cama en horizontal, en su vertical. Y claro, que no sé si voy a poder, hasta que no tenga los fútboles aquí, no sabré si puedo o no puedo. El caso es que ese mueble va a ser de los últimos que restauren. Bueno, primero, lo principal va a ser el mueble del frigorífico, obviamente. Y el de al lado, que... ¡Gracias!